Julio 2. Perseverar en hacer el bien. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 12. Lectura adicional recomendada, 2 Timoteo 3. Todo el mundo debiera saber los extremos y la dimensión que alcanza el mal, pero pocos son los que lo observan. Esto es así porque, en virtud de la claridad superior con que la luz del Evangelio revela la malicia humana, hasta las mentes buenas y equilibradas se enfrían y pierden el deseo de conducirse con benevolencia. Todos deducen que los deberes que cumplen con otras personas o entre sí caen en saco roto, dado que la experiencia y la práctica cotidiana muestran que casi todas son ingratas, traicioneras o malvadas. Esto es, incuestionablemente, una tentación poderosa y peligrosa. Al fin y al cabo, ¿qué puede haber más irrazonable que aceptar una doctrina que parece cuestionar el deseo de llevar a cabo buenas obras y cumplir con las exigencias de la caridad? Cuando el Evangelio hace acto de aparición, se produce un enfriamiento de la caridad en lugar de encender los corazones de todos los hombres con su calidez. Sin embargo, debemos observar la fuente de este mal que Cristo nos señala. Esto es, que muchos se acobardan porque su debilidad les impide contener la avalancha de iniquidad que procede de toda mano. Por otra parte, Cristo exige valentía por parte de sus seguidores para que perseveren en luchar contra la iniquidad. Pablo también nos insta a que no nos cansemos de hacer el bien. Segunda Tensalonicenses 3.13 Aunque, al estar abrumados por el ingente volumen de iniquidades, la caridad de muchos flaquee. Cristo advierte a los creyentes que deben superar este obstáculo, no sea que, doblegados por los malos ejemplos, acaben por apostatar, repite, pues, su afirmación de Mateo 24.13 de que nadie puede ser salvo si no lucha legítimamente, segundo Timoteo 2.5, de tal manera que persevere hasta el final. Meditación ¿Cuán a menudo buscamos excusas para eludir el cumplimiento de nuestros deberes? Tras observar su aparente futilidad, dejamos de lado lo que Dios nos ha ordenado que llevemos a cabo, como si nuestra inacción estuviera justificada. Pero esta es una necia desobediencia. Nunca sabemos cuál es el fin último de las cosas, ni tampoco se nos ha llamado para que juzguemos que mandatos de Dios son los más útiles y provechosos de obedecer. ¿Hay algún deber cristiano que hayas estado rehuyendo? Julio 2 La adoración congregacional tiene el propósito de voltear tu corazón de la sombra de las glorias de la creación hacia la única gloria que lo puede satisfacer. Era una advertencia para el pueblo de Israel, pero es una que todos nosotros necesitamos escuchar y acatar. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con vines y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacias, cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. Deuteronomio 6, 10 al 15. De este lado de la eternidad, la riqueza material es peligrosa. No es que las cosas materiales sean malas en sí mismas. Dios intencionalmente diseñó su mundo para ser un lugar hermoso. No es que sea malo disfrutar el mundo material a nuestro alrededor. Dios nos dio la capacidad de tomarlo y disfrutar de su belleza. En efecto, Dios colocó un deseo por la belleza en nuestros corazones. El problema con las cosas materiales no se encuentra en las cosas materiales, se encuentra en nosotros. Nuestro problema con el mundo material es un problema del corazón. Este problema se encuentra aquí en la advertencia de Dios a su pueblo. Al entrar ellos a una tierra frondosa con glorias físicas, el problema es que la riqueza material tiene el poder de hacernos olvidar a Dios. La vista, sonido, tacto, sabor y esplendor de estas glorias creadas nos tientan a pensar que la vida se encuentra en tener estas cosas y pensar que tenemos todo lo que necesitamos porque las poseemos. Debido a que estas cosas debilitan nuestra conciencia y hambre de Dios, también nos provocan a dar nuestro corazón a la adoración de lo que es creado, en lugar de adorar al único que creó todo. Olvidamos a Dios quien creó y nos suplió con esas glorias físicas, incluso cuando continuamos diciendo que creemos en Él. La advertencia puede ser declarada en unas pocas palabras. Cuando te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor. El mundo físico está lleno de muchas glorias, pero la búsqueda de estas glorias no debe gobernar mi corazón porque no tiene en ninguna manera la capacidad de ofrecerme la vida que yo desesperadamente necesito. La vida se encuentra únicamente en Aquel a quien todas esas glorias terrenales apuntan, en el Dios cuya gloria es increíble y quien es la fuente y el dador de la vida, una vida que satisface y permanece para siempre, ya que es un Dios de gracia. Él derrama glorias sobre mí para que esas glorias me lleven a Él, para profundizar y ser alentado de Terronomio 9.